Criterio clave para el proceso de evaluación de soluciones es la tasa de interés o costo de capital. Tasa de interés para el sector privado, que es relativamente variable y depende de cada proyecto. Y tasa de interés pública, llamada el costo social, que en general es del 12%. Vamos con la segunda parte de los criterios de la evaluación. Ya en la primera vimos cómo se determinan los flujos de caja financiero. Como son proyectos públicos, como dice ahí, evaluación de alternativas de desarrollo, esos flujos de caja financiero se afectan con un RPC, razones, precio, cuenta, para obtener flujo de caja económico-social. Y les adicionamos lo que son los beneficios. Veamos, proyectos públicos, proyectos privados. La evaluación financiera privada se hace con el flujo de caja financiero y a precios de mercado. Ojo con los proyectos públicos. Primero se le hace evaluación financiera o privada. Y los proyectos privados se calcula el valor presente neto financiero. Puede dar positivo o negativo. Si da positivo sí se acepta y si da negativo no se acepta. Esta evaluación financiera se ajusta con unas razones precio-cuenta, que son unos porcentajes que tiene planeación nacional para convertir un precio de mercado en un precio económico-social. Y así obtener el flujo de caja económico-social. Y entonces, así como allí calculamos el valor presente neto financiero, acá calculamos el valor presente neto económico-social. Y también podemos calcular la TIRF. ¿Por qué? Porque acá ya vamos a tener beneficios. Por lo tanto, el flujo puede dar positivo. Y calculamos el VAES, valor anual equivalente económico-social. Si da positivo, sí se acepta. Si da negativo, obviamente no se acepta. Ejemplo, tenemos alternativa SU-1, un flujo financiero, 6.600 inversión, 44.000, 44.000 los costos de operación y 2.200 los costos de operación. Para la alternativa SU-2, tenemos una inversión de 6.400, 33.200 y 6.240. Si calculamos el valor presente, es decir, trayendo cada una de estas cifras acá, nos da SU-1, menos 79 y SU-2, menos 62. Los proyectos públicos, desde el punto de vista financiero, no dan utilidad. Por lo tanto, avanzamos con este flujo y vamos a trabajar el flujo económico-social. La capacitación subsidiada nos da 79, por el municipio nos da 62. Más barata por el municipio. Como son públicos, se seleccionan ambas alternativas. Y nos vamos para la evaluación económico-social. Tenemos estos flujos de la alternativa 1. Hay una técnica que se conoce como saldo del proyecto para verificar en qué consiste el valor presente del proyecto. Técnica saldo del proyecto, saldo deudor, evaluación entre alternativas públicas. Recordemos que para la evaluación económico-social debemos ajustar el flujo financiero. Por ejemplo, desde el punto de vista de mercado, un terreno vale 100 millones, pero ese terreno es un basurero. ¿La economía debe premiar ese terreno o debe castigar el precio de ese terreno? La lógica es que beneficie el precio del terreno, porque va a pasar de un bien poco útil a un bien que va a ser de más utilidad. Se va a construir una escuela. Los proyectos públicos deben considerar lo que son los beneficios para la sociedad. La alternativa 2. Capacitación técnica por parte del municipio. Miren los beneficios. Ahorros en salud. Número de habitantes 10.000, menores cita 50.000. Nos estamos ahorrando 75 millones. A partir del año 2. Nos quedan entonces las dos alternativas. La capacitación técnica por parte del municipio. Con estos flujos y estos beneficios. Y nos va a dar un valor presente neto económico-social de más 26. ¡Uy, qué bien! Financieramente daba negativo. Y ahora, desde el punto de vista económico-social, el flujo da positivo. Conclusión. La capacitación subsidiada. Valor presente neto de 8.000. Y por el municipio da 26. Juicio de valor. Seleccionamos la alternativa que nos da mayor valor. Subsidio. La inversión. Costo de funcionamiento, funcionamiento y funcionamiento. Los beneficios. Y este es el subsidio. Entregando subsidios. Ahora, calculamos la TIR. Y nos da que la TIR es del 22,04%. Es decir, a una tasa del 22,04%, los ingresos y los egresos nos dan un valor presente de cero. La TIR, para la alternativa asistencia técnica por el municipio, 6.433,333 y 2.600, con unos ingresos de 60, nos da una TIR de 50,82. Es un proyecto público. Luego, la capacitación subsidiada, la tasa interna de retorno económico-social, 22,04. Y la capacitación por el municipio, 50,82. Seleccionamos la que nos dé mayor TIR. En el fondo, esto es lo que gana la sociedad por aceptar este proyecto. Juicio de valor. Se selecciona la alternativa ASUS-2. La capacitación subsidiada por el CAE, costo anual equivalente económico-social. Lo calculamos y nos dio 34,301. Esto va a requerir de una ejercitación en matemáticas financieras para poder entender estos conceptos. Y la capacitación por el municipio nos da un BAES de 26,865. Seleccionamos ASUS-2. Luego, y así aparece en la MGA, aparece evaluación financiera al 15, menos 79 y menos 62. No tienen TIR, porque son proyectos públicos. Y tiene CAE. La ASUS-2 cuesta menos. Y la devaluación económico-social, que es al 12, tiene un valor presente neto económico-social de 8,000. Y ASUS-2 de 26. Elegimos ASUS-2. TIRES. ASUS-1, 22. Y ASUS-2, 50,82%. Elegimos ASUS-2. Mire que son coherentes. Y el CAE debe ser más barato, la ASUS-2. Menos 34 a ASUS-1 y menos 26 a ASUS-2. O sea que por los tres criterios elegimos a ASUS-2. Tenemos entonces estos indicadores. Valor presente neto económico-social. TIRES, CAES y BAES. Otra forma de seleccionar alternativas es ponderando los insumos que utilizamos. Un proyecto que utilice más recursos de la región se puede seleccionar sobre otro que importa los insumos. Alternativa que genera más empleo se puede seleccionar. Y la que mayores beneficios dé, se puede seleccionar. O sea que no solo tenemos los criterios de los indicadores económicos-sociales, sino que hay la ponderación en el uso de recursos, la generación de empleo y la que tiene mayores beneficios. Una vez que se ha seleccionado la alternativa y que en consecuencia se convierte en el proyecto, se procede a darle un nombre. Para el nombre, manejamos un proceso. Planeación en BEPIN y en MGA trae 72 procesos. Escogemos uno. Seleccionamos uno. Fuera del proceso hay que hablar sobre el objeto, sobre qué actúa el proceso y una localización que puede ser geográfica o específica. Así se le da el nombre al proyecto público. Ejemplo de procesos, alfabetización, capacitación. Ejemplo de nombre. Asistencia técnica para un colectivo solidario en el manejo de residuos de llante en el municipio de Medellín, departamento de Antioquia. Tenemos el proceso. Y hay tres técnicas para evaluar proyectos. Una, la técnica del costo-beneficio. Se aplica a proyectos que tengan ingresos y que tengan egresos. Generalmente los proyectos privados. Técnica del costo-beneficio. El costo-beneficio resiste los tres criterios. Más el beneficio-costo. Costo-beneficio. El otro es costo-eficiencia. Se calcula el costo por año sobre los beneficiarios. Y te va a dar el costo por beneficiario. Ese es el costo-eficiencia. Y el costo mínimo se elige la alternativa que tenga el menor costo total. Entonces tenemos criterio-costo-beneficio. Criterio-costo-eficiencia. Y criterio-costo-mínimo. Este concepto pasa muy desapercibido entre los académicos. Los proyectos públicos fundamentalmente manejan costo-eficiencia y costo mínimo. Y los proyectos privados manejan costo-beneficio. Estos conceptos de costo es muy importante. Sobre todo el costo social de capital. Porque los proyectos públicos se deben aceptar. Si la rentabilidad es mayor del 12%. Que es el costo social de capital que se aplica a los proyectos públicos.